Nos hemos quedado así, lejos el uno del otro en medio de aquella calle estrecha. Y sin decir nada, nada de verdad. Hemos llenado el tiempo con... Pero cuando te he preguntado si estabas bien, es porque te he visto inquieto. No te lo he dicho por decir, que supongo que es como lo habrá recibido. Pero te he visto inquieto. Y no sé cómo me habrás visto tú a mí, no sé verme con ojos de otro. Pero yo te he visto así. Y aunque me has dicho que sí, que estás bien, con la defensiva, he visto que en tus ojos había una especie de desorientación, ¿sabes? Tal vez de impotencia. Y he pensado que a lo mejor lo que te está pasando queda. A lo mejor... ¿Tú recuerdas aquella vez que me llevaste al cine? Estábamos en el cine y tú querías que la película se acabase pronto. Y yo te dije, ¿no te gusta? Es bastante buena. Y tú me dijiste que sí, que me parece que sí. Pero por eso quiero que se acabe ya. Y yo te miré como extraño y me dijiste para poder pensar en la película después. Yo, no sé, seguro que me reí o te metí una colleja. Pero aquel día en realidad, tiempo después, te entendí. ¿Sabes? Entendí la distancia que tenías, que tienes, con el instante presente. Y esa distancia la has tenido con todo, con los hechos, con todas las relaciones, con... ¿Sabes cuando te dejó Mariel y me dijiste, no he notado el abandono todavía? Una distancia con todo, de dentro y de fuera. La distancia del poeta que se dice, tú no escribes entonces, es otra cosa. Y ahora, todos estamos así, de golpe, unos de otros. No es solo una cuestión física. Estaremos así más tiempo. Y yo, yo me pregunto, ¿cómo puedes tú, ahora? ¿Cómo puedes estar cuando todos estamos invadiendo tu forma de... Y la tratamos de anormal? ¿Y cómo debes estar cuando todo el mundo lo ha cambiado todo y tú no? Cuando todo es excepcional, pero para ti no puede serlo. ¿Qué tienes que hacer para entrar en la rueda de la excepcionalidad? No sé si... Pero no voy a decir que es muy difícil ponerle palabras a esto. Se acabó de decir esto porque es la única manera que tengo de acercarme a ti. Y me gustaría hacerlo, romper estos metros de verdad. Y que me expliques cómo te sientes. Me gustaría que entre nosotros hubiera sitio para estas palabras y pensamientos. Me gustaría atreverme a enviar este mensaje. Que no se quedase en un ensayo de lo que no te diré. Gracias. 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 Gracias.